...por este grupo, la verdad que fue un partido ideal por la grandeza que tiene este partido lo que significa Banfield en este campeonato la verdad es contento aparte lo ganaron con soltura si, golpearon en un momento justo creo que es un tiempo se moviló enseguida al expulsar así que se facilitaron las cosas ellos sintieron mucho el calor así que bueno, se dio un partido ideal ¿imaginaron antes de salir que se podía vencer como vencieron, que lo dominaron de la manera que lo hicieran? no, quizás no imaginamos que iba a ser este resultado pero confiamos en nosotros sabemos lo que podemos hacer con este grupo lo venimos demostrando partido a partido por algo veníamos de una racha positiva de varios partidos sin perder así que confiamos que podíamos sacar un buen resultado